Aplausos ¿Alguna vez les pasó que en una cena familiar surgió un tema polémico como la política y terminaron todos peleados? Sí! Bueno, en el 2019 yo tenía 14 años. Estábamos cenando los de mis primos, la familia completa, cuando de repente yo, inocentemente, le pregunté a mi vieja cómo habían terminado los resultados de las PASO que habían sido la semana anterior. ¿Para qué? En un minuto ya estaba, la mitad de la mesa, los gritos sin escuchárselos unos a los otros. Este caos, esta falta de comunicación organizada, provocó que se pelearan y que encima un silencio tenso inunde la mesa. Pero, ¿por qué cuando nos chocamos con opiniones distintas a las nuestras suele pasar algo como esto? Pero más importante, ¿no hay algo que podamos hacer para evitarlo? Sí, yo creo que sí. Para evitar una situación como esta, llena de gritos, de insultos, de gente hablando una sobre la otra sin que se llegue a ningún lado, hay dos cosas que se tienen que cumplir. Dos pilares. La escucha y el respeto. El respeto. Es fácil pedir respeto, pero la verdad es que para muchos en el momento nos puede ser difícil contener nuestros impulsos. Y más cuando no estamos en desacuerdo y hasta nos parece una barbaridad lo que nos están diciendo. Es acá donde está la clave. El mantener la calma. Mantener la calma es mantener un tono suave, vocabulario amigable sin chicanas y no interrumpir al otro. En otras palabras, seamos tolerantes. Tolerantes de la opinión del resto. Porque el otro no vivió lo mismo que nosotros. La opinión es eso que nosotros vamos construyendo con las experiencias de nuestro día a día. Por experiencia del día a día me refiero, lo que vemos ya sea en camino al colegio o al trabajo. Lo que escuchamos en la radio, en la tele o hasta que dicen nuestros familiares y amigos. Y también lo que leemos, lo que leemos en diarios, en revistas y hasta lo que leemos en redes sociales como Instagram o Twitter. Son estos tres tipos de experiencias, lo que vemos, escuchamos y leemos, que moldean hasta la más mínima de nuestras opiniones. Ya sea de manera consciente o inconsciente. Como dijo Marco Aurelio, un ex emperador romano, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Y todo lo que vemos es una perspectiva, no la realidad. Por eso, no hay opinión que no valga. Porque cada uno vivenció cosas distintas, cosas únicas. Por lo tanto, la escucha es importantísimo. Porque la escucha es esa puerta que de abrirla nos permite descubrir distintos puntos de vista, distintas ideas, distintas opiniones, que de lo contrario desconoceríamos e ignoraríamos. Por lo tanto, todos merecemos ser escuchados. Muchas gracias. 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 Gracias.